Un amigo mío, y era hasta el amigo mío y canta mi chalo en un estelar Que no supe que pensar, pero le dije muy dolido Un amigo de verdad, no lo dice, no me muerderá Un amigo mío, no te dice, un amigo está bajo Un amigo mío, está contigo en los momentos más amargos Un amigo mío de verdad, no lo dice, quiero ser tu amigo Pero si es tu amigo de verdad, tu muerte la muere contigo La amistad es regalar el corazón del caballero A un caballero, a un caballero Por eso los corazones de los amigos cañones Son corazones de oro Oro por el que te pido, que los mejores amigos Son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen reputaciones ni bienes Ni huevos de los amables Que no es la tarde, se adora A la semana, a la hora Y otra hora, yo padre Por eso se es lo que digo Nada más que tengo un amigo Y es mi padre Oro por el que te pido, que los amables en el sur